Vienes a mi vida con sabor a nueva ilusión Y aunque me muera por ti, tengo que comprender que él vive junto a mí Y me roba la paz que tú vengas a hablarme de pasión Pues para amarte tengo que olvidar que para ser de ti Yo voy a herirlo a él, puedo hacer el amor pensando en ti Pero con él, y hasta puedo entregarme a ti Solo en los brazos de él, puedo saciarme la tentación a tus caricias Aunque muera por estar contigo, voy a hacer el amor pensando en ti Porque todo lo que amas en mí, ya le pertenece a él Él, él llegó a mi vida cuando estaba herida de amor Y de su mano aprendí de nuevo a caminar, a reír y a vivir Pero llegaste tú, que tanto te pareces al amor Y aunque me duela, debo decidir la guerra con tu amor O la paz junto a él, puedo hacer el amor pensando en ti Pero con él, y hasta puedo entregarme a ti Solo en los brazos de él, puedo saciarme la tentación a tus caricias Aunque muera por estar contigo, voy a hacer el amor pensando en ti Pero con él, porque todo lo que amas en mí, ya le pertenece a él